El urogallo de Gunnison es un ave poco común que se encuentra en el sudoeste de Colorado y una pequeña parte de Utah. Los machos son los que poseen una imagen muy extravagante y que hacen alarde de ella y de todas sus peculiares características físicas en época de apareamiento, ya que realizan danzas y cantos con raros sonidos producidos al inflar sus sacos vocales de sus pechos, algo así como ese sonido. Usualmente no son muy quisquillosos en cuanto a las hembras que cortejan, pues se ha visto a algunos intentando cortejar excremento de vaca. Esta especie fue descubierta en el 2010 y fue fotografiada viva en libertad apenas en el 2012, y a pesar de ello se sabe que está en grave peligro de extinción, puesto que se calcula que hay entre 260 y 330 ejemplares en libertad. Se trata en este caso del mono sin nariz, especie que se dice estornuda cuando llueve y para evitar que esto suceda esconde su cabeza entre sus piernas mirando hacia el suelo, según historias nativas. El babirusa es un cerdo de aspecto rarísimo debido a sus evidentes colmillos surrealistas. Sus caninos inferiores crecen de manera similar a los de los jabalíes, pero los superiores crecen hacia arriba, perforando la cavidad bucal y saliendo por la parte superior del hocico. Incluso existen cráneos registrados de babirusas cuya frente ha sido atravesada por los largos colmillos que, en estos casos, no dejaron de crecer. Viven en las islas de Sulawesi, Tojian y Sula en Indonesia, en lugares cercanos a ríos. Son tan buenos nadadores que pueden desplazarse de una isla a otra por sí mismos, y hay algunos estudios que los colocan más cerca evolutivamente de los hipopótamos que de los cerdos. Los cálaos, junto con los tocos, son aves de pico alargado pertenecientes a la familia de los bucerótidos y están distribuidos mayormente por Asia y África. Existen 15 géneros y más de 60 especies registradas en total. Algunas solo presentan picos alargados, otras poseen un hermoso colorido y otras tienen fusionado a su pico apéndices parecidos a cuernos o cascos, y son conocidos por hacer nidos a base de perforar árboles. El cráneo de una especie en particular, el calao de yelmo, es contrabandeado en el mercado negro debido a ser un buen material para tallar. De hecho, durante cientos de años ha sido codiciado por artesanos chinos y japoneses, además de que fueron objetos de moda en la Europa del siglo XIX. Un solo kilo de este material puede costar 6 mil dólares, tres veces más que el marfil de elefantes. La foca de casco recibe su nombre por su apéndice que luce como un globo rojo cuando está inflado. Este apéndice es un alargamiento de su cavidad nasal y solo está presente en los machos. Puede duplicar el tamaño de la cabeza de estos y es inflado cuando se sienten amenazados o exaltados. Su importancia radica en la temporada de apareamiento, ya que los machos con el casco más grande tienen más oportunidades de reproducirse. En general, este tipo de foca es un animal solitario cuyo hábitat se encuentra en el Ártico. El siguiente puesto lo ocupa la toctuga Matamata, por su curioso rostro que mezcla una tierna sonrisa y una espeluznante forma. Su físico, parecido a un puño de hojas y fango, le sirve como buen camuflaje, no solo para esconderse de sus depredadores sino también de sus presas. Cuando un pez pasa cerca, abre su boca causando una diferencia de presión tal que entra a ella a gran velocidad de una bocanada de agua que arrastra consigo a la presa. Aunque son originarias de Sudamérica, se sabe que ha sido introducida intencionalmente a Florida, pero se desconoce el impacto ambiental que esto ha causado. El murciélago de cara arrugada tiene una distribución muy amplia, desde Venezuela hasta México, y sin embargo, no es muy abundante. Como todo murciélago, tiene un aspecto sumamente retorcido, pero lo que lo hace único es que posee una membrana de piel que a veces despliega en su rostro a manera de máscara, haciéndolo ver como una especie de murciélago ninja, y funcionando como un canal de aire para respirar. Camarón Arlequín Esta vistosa y extraña especie de camarón tiene la peculiaridad de que se alimenta de estrellas de mar vivas, a las cuales devora poco a poco resguardándolas en alguna grieta de arrecife. Llega a crecer hasta 6 centímetros y vive en el océano Indo-Pacífico Tropical. Es usado como mascota exótica por acuariófilos, pero es considerado un animal difícil de mantener en cautiverio debido a su dieta tan especial. Además, es un animal que practica la monogamia y que suele compartir hasta la caza y el alimento con su pareja. El siguiente lugar lo ocupa un grupo de peces llamado tríglidos, o comúnmente conocidos como rubios. Estos peces viven siempre en los fondos arenosos en diferentes océanos del mundo. Poseen aletas pectorales grandes como alas que muchas veces pueden ser muy coloridas y que además han sufrido una modificación en la parte delantera a manera de pequeñas patas que usan para caminar en el fondo ya que tienen también sesores para detectar presas en ellas. Los tríglidos pueden generar sonidos usando la vejiga natatoria, que es una bolsa de gas que tienen algunos peces cuya función consiste en inflarse o desinflarse respondiendo a la necesidad del pez de flotar o hundirse. Existen aproximadamente 114 especies diferentes de tríglidos. Sin duda, su característica más extraña son estos pequeños apéndices que parecen patas de insecto. El número 1 de esta lista es el animal más alienígena que pudimos encontrar. Se trata del pez de cabeza transparente, el cual habita en lo profundo de las costas americanas del océano pacífico. Este pez posee un par de redondos y enormes ojos tubulares ubicados dentro de su cabeza que funcionan como binoculares y pueden localizar a las presas que nadan arriba de él a grandes distancias. Lo increíble de sus ojos es que los puede rotar para ajustar su visión hacia el frente a la hora de comer. De igual manera, se cree que el color verde de sus ojos actúa como un filtro, anulando la interferencia de la luz del sol cuando está mirando hacia arriba para poder ver con claridad a su presa. Dentro de su cabeza posee un líquido transparente que lo protege de los peligrosos tentáculos de los sifonóforos, que son un orden de animales al que pertenecen organismos como la carabela portuguesa y a los cuales este pez suele robarles la comida.